¡Muerte! Y ahí me encontraba yo, mirando por la ventana aquella luna llena, hermosa y radiante como nunca, preguntándome acerca de todo lo que se decía en las noticias. Una marea de suicidios se comenzó a desperdigar por todo el continente africano hace casi dos semanas. Fueron tan extraños estos sucesos que incluso toda Europa se vio intrigada por ello, y mandaron científicos, psiquiatras, doctores, psicólogos, biólogos y no sé qué otras cosas más para tratar de ayudarnos, porque creían que era un problema mental o incluso hacían conjeturas tan estúpidas como creer que algún tipo de virus hacía a la gente propensa a una depresión tan fuerte que provocaba deseos enormes de suicidarse. Todo eso era bastante irónico porque a la vez nosotros mandamos expertos en enfermedades al continente americano, ya que una extraña peste comenzaba a expandirse por todos los países de esa zona del planeta. En fin, en esa noche me encontraba completamente despierto por un ataque de insomnio. A pesar de la jornada de trabajo tan intensa que tuvimos en las minas, no pude conciliar el sueño. En cambio mis compañeros yacían profundamente dormidos en sus literas, que por cierto no son nada cómodas. Por esa misma razón deseaba volver a casa con toda mi alma y dormir en mi propia cama. Pero el trabajo es el trabajo y tenemos que descansar en esas casas hechas por la misma compañía para la que trabajamos. Es indignante y absurdo. Nos obligan a trabajar de sol a sol y ni así nos pueden dar un lugar decente para reponernos. Pero creo que eso dejará de importar pronto. Seguía contemplando la luna y un paisaje árido pero hermoso, iluminado generosamente con ese tenue brillo del astro nocturno. Fue entonces cuando lo vi a lo lejos. Abrí la ventana para observar mejor. Y divisé, apenas perceptible, una especie de río negro. O eso parecía. Avanzaba sobre la tierra, devorando todo lo que se interpusiera en su camino. Pronto todo el panorama oscureció aún más. Era más negro que la noche. Aquel río oscuro se acercaba más y más a donde estábamos nosotros. Cada vez se hacía más claro. Finalmente logré ver por completo lo que pasaba. Era sencillamente perturbador e ilógico. No era un río negro. Eran miles de sombras arrastrándose por el suelo. Tentáculos oscuros levantándose levemente y moviéndose hacia adelante para aferrarse a la tierra y poder impulsarse, logrando así avanzar. Parecían movimientos similares a los de un pulpo al caminar sobre una superficie. Y en medio de esa locura increíble, se encontraba lo peor. Un caballo pálido galopaba velozmente entre las tinieblas que se movían a su ritmo. Pero, cráneos humanos colgaban del animal a modo de adornos y un ligero brillo turquesa emanaba de sus ojos dando el aspecto de ser algo espectral. Pero, por desgracia, eso no era todo. Sobre el caballo se encontraba un jinete envuelto en un manto negro. A pesar de tener forma humana, estoy seguro que era algo sobrenatural. Donde debía estar su cabeza, se asomaba un cráneo sin piel ni carne. Sus manos eran solo hueso y sostenía una guadaña que dejaba una estela de color turquesa similar a los ojos del caballo. La palabra terror no describe en lo más mínimo lo que sentí. Era algo mucho más grande. Al cabo de unos minutos, el verdadero horror comenzó. Las sombras entre más avanzaban, más se acercaban a nuestro refugio. Pronto comenzaron a rodearlo y a lo lejos vi como el jinete desaparecía en las tinieblas de la noche. Los tentáculos negros se arrastraban rápidamente y sabía que no tardarían en llegar. Fue en ese momento cuando escuché a todos mis compañeros gritar. Volté inmediatamente y presencié una escena traumante. Las mismas sombras que vi fuera se encontraban ahora dentro del refugio y... Estaban introduciéndose en mis compañeros. Aquellas extremidades oscuras envolvían los brazos y las piernas de mis amigos y una vez que estaban inmovilizados, se metían por la boca, los oídos y la nariz. Lo primero que hice fue tomar una lámpara que tenía a la mano y la encendí, dirigiendo la luz hacia aquellas monstruosidades. Tan pronto como lo hice, noté como varias de ellas ya se habían metido en el cuerpo de los demás. Las restantes se rezagaron al momento en que entraron en contacto con la luz, se dispersaron y desaparecieron. Corría una esquina y me quedé ahí, temblando, rezando para que esas cosas no me tocaran. De pronto, casi al unísono, todos mis compañeros se levantaron de sus camas y siguieron gritando. Eran alaridos de dolor y desesperación. Uno de ellos se acercó a las herramientas con las que picaban las piedras en la mina, tomó un pico metálico y comenzó a clavárselo en las piernas. No lo soportó más y cayó de rodillas, pero aún así no dejó de hacerlo. Se lo enterraba una y otra vez, hasta que se dejó las piernas destrozadas. Otro de ellos simplemente se comenzó a rasguñar la cara, haciéndosela sangrar. Con sus uñas tomó sus ojos y con un grito estremecedor se lo sacó. Después vi a uno más que se golpeaba la cabeza contra la pared. No se detenía a pesar de tener ya todo el cráneo abierto. No entendía qué era lo que ocurría, pero empezaba a hacerme una idea. Sin pensarlo dos veces, salí del refugio lo más rápido que pude y me subí a uno de los camiones de la compañía. Tenía que regresar a mi hogar. Estaba lejos, pero con el camión lo lograría. Había sombras merodeando el sitio. Me comenzaron a perseguir, pero gracias a las luces del vehículo logré repelerlas. Después de tres largas horas y en plena madrugada, llegué a mi casa. Prendí todas las luces y tomé una linterna. Me encerré y... Bueno, ahora estoy aquí. Las sombras llegaron hace varios minutos a la zona donde vivo. Y ahora solo escucho gritos por todos lados. Golpes, disparos, autos chocando. Es un caos total. Lo único que puedo hacer ahora es imaginar las formas tan horribles en las que esta gente se está lacerando hasta el punto del suicidio. ¿Por qué me pasa esto? Soy alguien humilde y nunca le he hecho daño a nadie. Las sombras se están acercando cada vez más. Es claro que todo aquello que se decía en las noticias y en los rumores era cierto. Y ahora yo lo entiendo mejor. Aquello que se mete en el cuerpo de la gente es lo que provoca las muertes. Toman el control de tu mente y... Y lo único que buscan es asesinarte. O mejor dicho, que te suicides. Las luces comienzan a fallar y el brillo de mi linterna es cada vez más débil. En pocos minutos quedaré en completa oscuridad y... Espero que todo acabe pronto y sin dolor. Únete a la oscuridad. Suscríbete, comparte y dale like para más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!